En el mercado últimamente con más incremento, puntualmente es el frijol, el frijol tiene un costo muy elevado últimamente. Algunos granos como la lenteja también ha subido alza de precios muy importantes desde el año pasado y no ha parado a subir. Y si se dan cuenta, el arroz también ha tenido únicamente un precio importante. La mayoría de esos granos, curiosamente, mucho viene del extranjero. Es una realidad de México, o sea, mucho viene de otros países y es donde más se nota que el precio está descontrolado. Les puedo decir que esos tres en particular, el trigo. Trigo, claramente, porque está pasando también en 40%. Ajá, precisamente, ¿40% el trigo ha subido? O más. Es que, ¿sabes qué? Ahora sí que los precios incrementan mucho por envío. O sea, hay barcos que llegan con un costo, porque aparte hay que pensar en la escasez y los precios de logística que han subido por la escasez de contenedores y escasez de barcos. Todos están atrapados en China porque no salen de la pandemia, ¿no? Ahorita apenas Shanghái acaba de abrir el puerto, hace una semana. ¿Cuántos barcos había en Shanghái? Es increíble. Luego hay más de 5 mil barcos ahí estacionados. Es un volumen brutal lo que se maneja. Entonces, depende. Ahora sí que depende muchas veces en el trigo quién te lo mande, cómo te lo manden y por dónde viene. O sea, si viene por Panamá o si viene por, no sé, directo a Manzanillo, etc. Pero sí que yo les diría que el abanico ha sido entre un 20 y hasta un 40%. En ese rango andan a la mayoría de los granos. Gracias.